Música Gracias a todos los que están hoy acompañando la despedida del doctor Matías Góveda realmente es un día que se mezclan las emociones por un lado tristeza porque bueno ya se cumplieron dos, tres meses de tu rotación por nuestra ciudad por nuestro hospital, por nuestro centro de atención primaria y ahora tenés que emprender el regreso pero por otra alegría porque bueno, primero por habernos elegido nosotros fuimos en el mes de junio del año anterior con el intendente y con Ramón que estuvimos con la ministra de salud y este proyecto de Quiero Ser Residente era recién salido del horno nos lo presentaron a nosotros y bueno, vos sos el primer residente el primer residente en elegir nuestro hospital y nuestros centros de atención primaria no solamente de Maipú sino también todos los lunes ibas de la mano de Ramón acompañándolo a la localidad de Las Armas y bueno, la otra alegría es que ayer te reuniste con el intendente y nos dijiste, va, confirmaste que en marzo no vamos a decir públicamente que en marzo va a volver el doctor Rubeda a terminar la especialidad así que bueno Matías, desearte lo mejor agradecerte muchísimo realmente pude leer las palabras que dejó el médico tutor el doctor Emanuel Sánchez realmente son más que lindas, alentadoras bueno, y eso habla no solamente del gran profesional que sos sino también de la calidad humana y de la clase de personas que sos así que muchísimas gracias por habernos elegido y por reelegirnos nuevamente el próximo año bueno, gracias bueno, de parte nuestra desde la dirección del hospital y también me tomo la traducción de parte de todo el personal decirte que nos hemos sentido orgullosos de tenerte Matías la verdad, el hecho de haber comenzado el programa yo quiero ser residente de nuestro hospital nos emocionamos cuando vos llegaste te recibimos un primero de mayo y hoy pasaron tres meses en forma muy rápida se está por despidiendo, ha sido un paso muy fugaz pero en ese paso fugaz yo creo que la importancia que le tomamos nosotros es el hecho de la huella que dejaste porque has colaborado, has tenido, te hemos visto mucho empeño le has puesto todo el esfuerzo, todo el empuje para poder capacitarte que creo que yo era lo que vos querías vos, lo que nosotros queremos y deseamos es que vos hayas colmado las expectativas con las que te habías trazado antes de venir hasta acá yo creo que sí, te hemos visto realmente trabajar bastante te agradecemos la colaboración que has tenido para con todo el personal de enfermería con la carrera de enfermería también me convito que has estado colaborando mucho hoy vas a finalizar precisamente tu intervención con la carrera de enfermería te hemos visto también trabajar en las ambulancias con los choferes bueno, se ha estado a la par de nosotros haciendo guardia agradecer también públicamente al doctor Emanuel Sánchez que ha sido un compañero de él tratando de asesorarlo por supuesto, ni hablarle a Ramón que ha estado también trabajando con EndorsCats ha conocido las diferentes unidades sanitarias y yo quiero que te lleves una buena experiencia nosotros nos has transmitido una gran experiencia el trabajo, todo lo que vos realmente las inquietudes, las sugerencias que vos nos dejas las tenemos en cuenta quizás eso nos sirve a nosotros porque nos hace conocer trae otro punto de vista que nosotros lo vamos a tener en cuenta para poder ir mejorando también nuestra intervención acá a nivel hospitalario así que te agradecemos por todo eso realmente y agradecer también públicamente la gestión de Matías Rapalini como intendente de Ramón, de Lorena porque esta primera digamos intervención en el programa Yo Quiero Ser Residente con Matías que nos deja una una gran huella un buen recuerdo se siga divulgando sobre todo apelamos a vos para que tus compañeros que estén a lo mejor por venir por también iniciar un nuevo paso como el tuyo les recomiende para que los recibimos acá con los brazos abiertos gracias por darnos una buena noticia gracias a Lore de que en marzo va a volver te recibimos que te están operando con los brazos abiertos así que este aplauso es para vos gracias 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 zafaron que con un nombre me lo dio antes no, fue el rato y lo agarramos por ahí bueno, nada la verdad no soy muy bueno para las palabras de agradecimiento pero hay que salir gracias a todos por el recibimiento lo que es Maipú la verdad me llena sentir como en mi casa gracias por enseñarme aunque ustedes no lo crean uno aprende de todo tipo de afecto que ustedes pueden realizar o cualquier gesto cualquier tipo de palabras que digan para mí me llenaron un montón en lo que es el aprendizaje sé que es distinto a veces el trabajar en una ciudad y en hospitales que los que trabajan acá es más lo que es el interior del país es más lo que es Maipú que es una localidad pequeña pero la verdad se prende bastante gracias acá a uno de los municipios como que fui que después no usan Domingo las armas después bueno como se aseguró a distintos lugares que la verdad nos abrieron ahí para controlar a los niños y nos dejaron llegar a lo más preciado que son sus nenes y poder controlarlos y poder llegar a los lugares que a veces uno no se imagina que existen bueno gracias a las partes de los pediatras hablo de la parte que me tocó rotar por los caps al doctor Ramón Noveira a la doctora Guadalupe Marinone a la doctora Taita a la persona Taita a Virginia Berardo bueno a Manuel Sánchez que fue bueno un profesor para mí al doctor Marcin Calvo también que compartió con él también experiencias así que bueno la verdad gracias a todos gracias al personal desde la parte administrativa desde la parte de farmacia enfermería no me quiero ver a nadie porque me mata la parte de la zoología las monocamas las cocineras la verdad excelente y todo la verdad me hicieron sentir muy bien así que bueno eso lo guardaré en el más profundo de mi corazón así que bueno gracias a todos por esta alegría esperemos volver el año que viene vamos a ver es una idea que tengo así que bueno espero encontrar con todos mis compañeros anteriores espero que no se vaya ninguno así que bueno muchas gracias y bueno un aplauso para ustedes gracias a todos gracias